Nos informan directamente unas personas en una motocicleta de un accidente de tránsito a la vuelta de nuestra estación principal, al frente del colegio La Uso, sobre la circunvalar de un accidente de tránsito en un vehículo tipo taxi. Inmediatamente desplazamos una primera ambulancia, al llegar al sitio solicita apoyo. Se envían dos ambulancias más y nuestra máquina de rescate, ya que hay varias personas dentro de este vehículo y varias de ellas se encuentran atrapadas. Inmediatamente procedemos a la estabilización y el rescate con herramienta para estricación vehicular de estas personas, en las cuales son atendidas, valoradas y trasladadas a centro asistencial, donde son recibidas por parte de los galenos.